La canción por la que se identifican muchas mujeres, eso dice Yo soy así, eso a mí no me da por las riendas, yo no me voy a dejar Hasta que llega el que es, les contaré señores, la historia más bonita Qué linda potra antita, como que soñado eres Colita de caballo, de andarpas y trotero, de crines muy hermosas Corría por las esteras, era una potra muy singular No conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía el gozar Solo quería vivir, por el palmar Era la potra zaina, la flor de la llanura Caballos y fotorones, sufrió por su hermosura Paseando en la sabana, en las noches de luna Toqueta se miraba, su sombra la laguna La agua tranca, el fin se descuidó Y un día primaveral, a orillas del palmar En milazo cayó, las zainas y perdió su libertad No quiere el freno morder, ni la montura llevar Riendas no quiere sentir, ni que le pongan de sal Y cuando está en el potrero, se oye silba el gabelán Se escucha la potra antita, triste llorar A esa potra no la voy a tomar La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar Las riendas y el bozal Y luego lograré su libertad Ay, 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 por tranquilo, a ver si me podéis olvidar No quiere el freno morder, ni la montura llevar Riendas no quiere sentir, ni que le pongan de sal Y cuando está en el potrero, se oye silba el gabelán Se escucha la potra antita, triste llorar A esa potra la voy a tomar La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar Las riendas y el bozal Y luego le daré su libertad Ahí estaba complacido con la potra sanaynada Con esa 128 Con la agrupación de los hermanos Castillo Mira como estoy alegre Amigos míos, debe ser de la emoción En día de su aniversario, quiero brindar en su honor Quiero crecer Quiero crecer